¿Qué nos acompaña ahora, Juancito? Bueno, les cuento a todos ustedes que aquí en el estudio con nosotros se encuentra Adrián Bergani, director de deportes de la Municipalidad de San Rafael y también Graciela Martínez, ella es profesora de Educación Física y también instructora de Zumba. Les decimos bienvenidos y buenos días en primer lugar aquí a nuestro estudio. ¿Cómo andamos, Graciela? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto. Gracias. Adrián, ¿todo bien? Hola, buenos días, chicos. Buenos días a la audiencia. Bien. Siempre es un placer estar acá. Igualmente para nosotros, Adrián. Hay novedades, ¿no? ¿Hay actividades para hoy? Sí, la verdad que hoy estamos con una expectativa enorme. Antes que me digas de qué se trata, decime si nosotros podemos ir, si reunimos las condiciones. Es más, cuando pensamos en el programa este, pensamos en ustedes. Ajá. Así que, bueno, con una expectativa enorme ya a momento, a ratito, a horas de arrancar ya con este programa que es un programa de actividad física al aire libre. Bueno, con esta modalidad que es el Zumba. ¿O la Zumba, profe? Zumba. Zumba. No tiene artículo. Sí, no tiene artículo. Ok. Pongámosle ZUMBE. ZUMBE. Bueno, que va a estar arrancando hoy de las 16 horas en Plaza Francia. Programa que está dirigido para toda la familia, o sea, niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, ambos sexos. Mujeres, hombres. Totalmente. Ah, bueno. Así que, bueno, invitar a todos para este programa. La idea es empezar de a poquitito a generar un espacio ahí en Plaza Francia. Arrancamos con Zumba, pero bueno, tenemos pensado irle agregando alguna otra actividad, como lo es el Tai Chi, el Yoga. Bueno, que la Plaza Francia se torne un lugar de encuentro de toda esa gente que anda haciendo alguna actividad deportiva, como es caminar, trotar, o aquellos que quieran acercarse específicamente a hacer este tipo de actividad, lo hagan. Como también los turistas, que siempre están... Que se hace mucho esto en los parques de otras ciudades del país, ¿no? Sí, sí, sí. Los sábados en la tarde, los domingos en la mañana, ¿no? Es así. Así que, bueno, ahora la profe seguramente va a explicar lo que es Zumba. Sí. Pero bueno, queremos arrancar con esto para después, como te decía, irnos ampliando en cuanto a actividades. Bueno, hoy a las 4 de la tarde, entonces... Hoy a las 4 de la tarde, la cita... Plaza Francia, ¿no se cobra nada? No, totalmente gratuito. ¿Qué hay que llevar? Nada. No, pero a ver, ropa... Para ir... una ropa cómoda, por supuesto. ¿Puedo llevar el mate o hace mal? La botellita de agua para hidratarse. Bien. Ropa cómoda de... A Juan ahí no mal le pinta el picnic, ¿no? Sí, yo por eso te decía, Adrián, esto no reúne el... Él ya se imaginó... Porque si vas a hacer educación física, vas a hacer gimnasia. Pero si estás en el parque, inevitablemente no te podés tomar un mate. Sí, pero se llevaba... Ella se imaginó el... ¿Cómo es? La lona en el piso, la canasta con sándwich y la hormiga. Llegaba para atrás, de patas cruzadas, mirando al cielo. Y la hormiga. Bueno, qué linda actividad. La hormiga del hombro. ¿Y esto lleva alguna inscripción, Adrián, o algo así? ¿O es acercarse? Hay que... Bueno, profe... Le damos la palabra a la profe. Bueno, la profe Graciela. No, no, ninguna inscripción, al contrario, acercarse y venir a compartir. Bien, genial. O sea que el que pasa por ahí se puede sumar. Sí, totalmente. Así que también pinta el tema de picnic, así que no me lo censuren, pobrecito. Ahí está. Aparte, somos de acuerdo. Es más, tengo varias alumnas que ya me han dicho que después viene mate, así que no sé en qué va a terminar la clase, pero bueno. Bien, Graciela. A ver, la pregunta del millón, al menos de mi parte. Tiene dudas hace tiempo, Silvio. Sí, porque yo lo pregunté, ¿no? Sí. No, pero ¿en cuánto a qué? No, digo, ¿en cuánto a qué es Zumba? Ah, bien. A eso me refiero. Vamos ahí, entonces. ¿Qué es Zumba? Bueno, Zumba, en este momento es una de las actividades que está en auge. Es una actividad aeróbica en donde dentro de una clase vas a encontrar distintos ritmos. No es una clase estructurada. No necesariamente tengo que saber bailar. Y por eso es muy elegido porque es fácil de seguir y lo puede hacer todo el mundo. Y bueno, nada, y es muy divertido, pero muy divertido. ¿Siempre es con música? Con música, sí. ¿Y cuál es la diferencia con el aeróbico, por ejemplo? Bueno, el aeróbico es mucho más estructurado. Se comienza con una coreografía y terminás con esa misma coreografía. En cambio acá vas variando. Cada tema musical tiene su coreografía. ¿Tiene un hilo conductor, digamos? Sí, vamos siguiendo distintas coreografías. Pero, por ejemplo, en una clase podés bailar desde cumbia, merengue, cuarteto, de todo. Bien, bien. O sea, cualquier tipo de género, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aplicado a este tipo de ritmo, ¿no? Sí, sí. Aparte es muy, muy, muy divertido. ¿Y qué tiene que ver con esto Jessica Sirio? Porque viste que ella siempre, yo la primera vez que lo escuché, me la volvía la pregunta. No, Jessica Sirio en realidad es la cara. Viste que siempre decía, yo soy la genia de la zumba, la zumba es mía. Esa es otra duda que también tenemos con Silvio. ¿Es una marca? Es una marca registrada. Ahí está. No cualquier instructor puede dar clase. Tiene que, se paga una membresía y, bueno, tiene que hacer la capacitación, obviamente. Sí, es un gran problema también que siempre hay gente que se pone a dar zumba porque es lo que está de moda y, bueno, tiene mucho marketing. O sea, que además de un género que tiene que ver con la gimnasia y demás, ¿es una marca? Es una marca registrada, sí. Bien, o sea que no cualquiera puede dar zumba. No. Como lo fue spinning, como lo fue... Claro. Son tendencias dentro del deporte. Sí. ¿Y qué? ¿Y tenés que instruirte, tipo matricularte dentro de la marca? Sí, tenés una capacitación y, bueno, y después se va pagando una membresía por mes. O sea que se paga. Se paga. Bien. Bueno, y ahora, ¿quién dictará la profe, me imagino, entonces? Sí, voy a comenzar a dar la clase yo, pero vamos a invitar a distintos instructores de acá de San Rafael. No solamente voy a estar yo. Así que las alumnas que quieran ver a sus profes, también bailar ahí en Plaza Francia, obviamente está todo el mundo invitado. ¿Se practica mucho zumba acá en San Rafael? Sí, muchísimo. ¿Quiénes? De todo lo que más vas a ver van a ser mujeres, obviamente. Todavía seguimos siendo muy estructurados, pero de a poco se van sumando varones al... Mujeres, cuando hablas de mujeres de todas las edades, ¿no? Todas las edades, sí, sí. El varón que le da vergüenza... ¿Va más a los fierros del gimnasio? ¿Qué será, che? Funcional. Ah, funcional. Ah, funcional. Eligen el funcional. Son, creo que, perdón que me meta, zumba va de la mano también del crecimiento también de lo que tuvo funcional. Y el hombre entre elegir zumba y funcional a veces se vuelca más al funcional. De igual manera... ¿Puede ser, profe? Sí, sí, de igual manera yo siempre digo... No, me incutí, ya está en el programa. No, no, por favor. No, 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 pero es un lindo debate, un lindo debate. Bueno, siempre digo que cuando uno sale a bailar, a todo el mundo le gusta bailar, es rara la persona. Cuando salimos a bailar, bailamos en pareja, ¿no? Bailamos las mujeres, bueno, ahora se ve de todo, ¿no? Pero bailan por separado, pero no bailamos por separado. Y el hombre baila, porque si no, no existiría, no se armarían pareja, no se conocerían. Entonces, no entiendo el porqué ese estigma que hay sobre ir a una clase aeróbica o ir a una clase de zumba. Así que hay que sacarlo eso. Se puede bailar, se va a disfrutar, así que se puede hacer. Hay que empezar con una campaña con eso, ¿no? Sí, vamos a empezar a poner desafíos. Además es saludable. Sí. No, porque es cierto lo que dice Graciela, ¿no? A ver, vos decís, voy a zumba. ¿Qué te dice Agustín? Yo pues no tengo drama, ¿eh? No, bueno, vos, vos, pero... Pero sí, pero hay un gran prejuicio también. Es una realidad, es una cuestión de prejuicio, Graciela, ¿no? De hecho hay prejuicio a aquella mujer que hace funcionales, que tiene los brazos bien marcados. Es todo un prejuicio el tema del deporte. Y la imagen sobre todas las cosas, ¿no? Eso es todo un tema, me parece a mí. Sí, bueno, pero de a poco, por suerte, se va saliendo de eso. Pero son actividades, todo el mundo puede hacer todo, así que son actividades que se pueden realizar y lo puede hacer tanto el hombre como la mujer. Adrián, a ver, vos recién decías, esto recién inicia, ¿no? Que tiene que ver del contacto de la gente, que sale a caminar, que disfruta de la naturaleza, de lindos paseos que tenemos. Esto después, ¿cómo se va a aplicar en otros lugares, por ejemplo, en distritos? ¿Cuál es la idea? La idea era arrancar ahora, estábamos esperando con la profe que nos acompañara también el clima, porque cuando hace mucho frío a veces uno no se predispone a hacer actividad física, sobre todo al aire libre. Como empezó a mejorar el tiempo, ya acompaña un poco el clima, la idea es, primero, hacer fuerte la Plaza Francia, como te decía anteriormente, con los sábados tornarlo de diferentes actividades físicas, para mejorar esto que hablábamos, la calidad. ¿Esto ya va a quedar fijo todos los sábados? Todos los sábados a partir de las 16 horas, Zumba seguramente, después vamos a ver si le agregamos lo que te decía, ¿no? Para bajar un poco la intensidad de Zumba, agregar un yoga al final, en la mañana tener otra modalidad que anda muy bien, que es el Tai Chi, así que, bueno, vamos a ver cómo va el tema, si la gente responde, bueno, nos van a crear la necesidad de irle agregando algún que otro programa, así que, bueno, vamos a ver. ¿Sabés que está bueno o que no tenés que pagar? La expectativa es grande. No digo que no tenés que pagar cuando, en el resto de la semana, pero ahí al menos, viste, algo gratis para la gente está bueno, ¿no? Sí, y bueno, y también, lo que decías vos, si funciona, ¿por qué no agregar un estímulo más en la semana? Uno o dos estímulos más, este, siempre viene bien no solamente esperar al sábado, sino tener otro estímulo entre semana estaría bueno, pero bueno, todo depende de cómo responde la gente. Graciela, respecto del ritmo, ¿no? Asociado al baile, ¿eso se nace, es innato o se aprende? Porque acá hay gente que es de madera, vos lo ves, ¿no? Uno va a un cumpleaños de 15, un casamiento y vos decís... El madera, ¿eh? No, hay gente que tiene que le pone onda y baila, pero hay gente que vos decís, este no escucha, no escucha, no escucha. Porque se quiebra de alguna manera y el ritmo va por otro lado. ¿Eso se puede aprender o se puede mejorar? Sí, sí, se aprende y aparte va en la predisposición de la persona. Yo siempre digo que se tienen que dar la oportunidad. Y por más que sea de madera, por más que no le salga, nada, no importa. Hay que ir a divertirse. Y esa es la idea de esto y poder plantearlo ahora y al aire libre. Pero viste que, por ejemplo, si vas con un amigo, ¿no? Sí. O con familia, con gente. Y te metés en el grupo y van todos para allá y vos para aquel lado. Al otro sábado no te invitan. ¿Viste qué decís? Se suspendió la clase. ¿Viste qué haces? Por lo general lo ves en la tele, en los noticieros que salen a recorrer en Palermo, ¿no? Y van... Y el viejo va para aquel lado y vos decís, pará, metelo. Bueno, pero eso no se tiene que hacer problema porque... No hay problema. En el momento... No es que te van a poner amonestación y te puedo decir, che, sacámelo al pelado al fondo que ese no lleva el ritmo. Y de igual manera, el que está haciendo actividad física está tan concentrado tratando de seguir al profe o a la profe. Entonces no se ve lo que pasa al costado. Hay que poner la mejor onda. Así que nada, hay que poner onda y ir a divertirse. Es actitud. Es actitud, muy bien. Sí, es tal cual. Y además cuando la música está alta, ¿viste? Que como que te predispone, ¿no? Sí. Yo me parece que también hay que aprender a reírse de uno mismo en esas situaciones también, ¿no? Bueno, hay que pasarla bien también, ¿no? Pero por supuesto, es un momento divertido al fin y al cabo. Sí. Está buenísimo. Bueno, y además todos los beneficios en lo físico, lo mental si se quiere también, porque uno se desenchufa y es cable a tierra ahí, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, todo lo... Hoy le hace falta a la gente mucho de eso. Sí, y aparte el poder aprovechar ahora los días lindos, como decía Adrián, y el lugar que es espectacular, que tenemos lugares muy, muy buenos para poder aprovechar al aire libre. Y bueno, vamos a aprovechar lo que es la Plaza Francia, que es un lugar de reunión de familia, de niños, que va a llevar... Vamos a aprovechar el placero para que cuiden a los chicos mientras las mamás están haciendo. Muy bien, perfecto. Me parece muy bien. ¿Me hace bien a qué? ¿Practicar zumbac? ¿A alguna parte del cuerpo, a la cabeza, a la respiración? Bueno, recién te dije, es una actividad aeróbica, así que sí, obviamente, aumenta tu ritmo cardíaco, vas a subir pulsaciones, también te sirve para adelgazar, de acuerdo a la planificación que tenga cada profesor, bajas muchas calorías, entre 600 y 800 calorías por clase, así que es bueno, es muy bueno. Bien, a ponerse las pilas, Silvia. ¿Pero por qué yo? No, los dos, digo, somos un equipo o no. Sí, sí. Bueno. Adrián, ¿cómo anda el tema del deporte en los distritos? El deporte en los distritos... ¿Y en los barrios? Muy bien, y en los barrios, ¿no? Muy bien. El tema de descentralizar el deporte desde hace años que nos pidió el Intendente, la verdad que es todo un éxito, ya en los distritos no solo te encontrás con una disciplina, sino que la dirección de deporte ya tiene dos, tres, hasta cuatro disciplinas, desarrollándose en los distritos, como así también en los barrios, y hoy por hoy podés ver, a ver, distrito como Real del Padre, que nos representan a nivel provincial en Vázquez, Villatuel en Vóley, siendo muy fuertes, ya no solo como algo recreativo, deportivo, sino ya con un mediano rendimiento, ¿no? Y el tema también de las mejoras en cuanto a adquirir infraestructura, también eso hizo mejorar, porque no solamente es trabajar en el desarrollo deportivo, sino también darle las condiciones y esto lo hace la infraestructura. Bueno, 32 disciplinas, ahora sumando Zumba, 33 que se desarrollan dentro de la dirección de deporte, en forma articulada con asociaciones, con clubes que hacen un gran trabajo.